Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Anunciar este intento de intimidación, cuesta creer, cuesta creer que los intentos por atemorizar de parte del gobierno sean tantos. No recuerdo que esto haya pasado en los últimos 40 años de democracia. Gracias por ver el video.